Vale más, un buen amor, que mil costales de hoy, vale más, un buen amor, por eso tú una vela voz, una vela voz wow y soy muy feliz contigo, matters mucho para mí, con el corazón de Diego Y olvidemos el pasado Y vivamos el presente Y vivamos el pasado Y tú me amas Para siempre Y olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y tú me amas Para siempre Y olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y tú me amas Para siempre Y olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y tú me amas Para siempre